El recorte económico de las prerrogativas de los partidos políticos para este año que se va a destinar a los afectados de los sismos deben de regularse a través de una Contraloría Ciudadana para evitar malos manejos, pide el excandidato independiente Ignacio Aguado. De nada servirá devolver ese dinero a las arcas si no existe una Contraloría Ciudadana que vigile la adecuada aplicación y no se desvíe para los mismos fines, fines electoreros y obviamente pues el partido en el poder pues también lo puede aprovechar para fines lucrativos electorales por así decirlo y bueno pues tenemos que vigilar ojalá que si se cree un ente ciudadano que vigile. Dice que este monto económico si se pretende regresar a través de la Secretaría de Hacienda debe también ser vigilado a través de la participación ciudadana. Pues que se cree un fondo, propongo que se cree un fondo en donde participe la sociedad que se esté vigilando perfectamente a donde se esté aplicando porque si no pues van a tener por ahí pues las manos que pueden manipularlo hacia tal o cual territorio y obviamente aprovechándose con el tema electoral. Ya estamos en un proceso electoral y lo peor que puede pasar es de que se ha aplicado cambiando barajitas a la ciudadanía pidiendo el apoyo, eso sería lamentable. Para Canal 12 Noticias con imágenes de Joel Flores, les informa Roberto Silva Díaz.